Implementar nuevas prácticas de pesca y crear una ley que regule esta práctica son parte de las medidas que analiza el Ministerio de Agricultura para evitar que 600 personas pierdan su trabajo en Punta Arenas debido a la prohibición de la pesca de arrastre por parte de la Sala Constitucional. Aparte de esas dos medidas, el Ministerio de Agricultura junto con las dos empresas más grandes dedicadas a la producción de camarón podrían proponer además utilizar dispositivos especializados para evitar la pesca incidental. Revisando además el por tanto y las consideraciones que hace la Sala Cuarta, evidentemente abre un espacio para que podamos tener y construir un marco jurídico que permita hacer algunas modificaciones o una ley específica que permita incorporar algunas artes de pesca que logren ser mucho más sostenibles. Mientras se realiza el cambio en la legislación, el Ministerio de Agricultura junto con el Ministerio de Trabajo revisarán las licencias de operación de estas empresas para evitar que más de 600 personas pierdan su empleo. Conversamos con estas empresas junto con el Ministro de Trabajo para recordarles que nosotros tenemos que las licencias que están vigentes, continúan vigentes y en el caso de estas empresas las estaríamos revisando las fechas que vencen al año 2017-2018. Por lo tanto ellos tienen un horizonte en el cual pueden seguir trabajando mientras tenemos un cuerpo legal acorde y para que continúen en su actividad productiva. El pasado mes de agosto la Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre de camarón por el daño ambiental que produce.